Y un personal de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este fue detenido con un poco más de 500 gramos de cocaína. Aparentemente llevaba consigo para ingresar al penal donde iba a vender esta mercancía. Se trata de José Barreto de 42 años, quien cumple funciones dentro del penal desde hace cuatro años. El mismo tenía en su poder 512 gramos de cocaína lista para su venta. Uno de sus compañeros se percató de la situación y alertó a las autoridades. Que sería guardia cárcel de la Penitenciaría local. Al ser verificado por un personal de la Penitenciaría fue encontrado en su poder sustancias prohibidas. En tal sentido he comisionado una funcionaria del Ministerio Público, conjuntamente con un personal del Departamento de Narcóticos, a los efectos de verificar esa situación. Y efectivamente se ha encontrado una porción de sustancia que luego sometía a análisis primario de campo por el sistema Narcotex. Dio un resultado positivo a su puesta de cocaína. Fue detenido el funcionario penitenciario José Enrique Barreto en ese instante. Se incautó 512 gramos de su puesta de cocaína en un pan. El personal penitenciario quedó detenido y será imputado por comercialización de sustancias prohibidas en reclusorios. Según manifestaciones del personal que lo verificó, él ingresó con una motocicleta y tenía un chaleco colgado por el manubrio. Y verificó ese chaleco el funcionario penitenciario y se encontró dentro de uno de los bolsillos la sustancia equivalente a su puesta de cocaína. Inmediatamente he imputado por los delitos tipificados en los artículos 15, que es suministro en un lugar de reclusión de sustancias prohibidas y al igual que el artículo 27, que es la tenencia de sustancias sin autorización. No se descarta que se trate de un esquema de delivery de drogas que opera dentro de la penitenciaría. Las investigaciones continúan en busca de más involucrados.